¡Hola, hola! ¿Qué se cuenta por allí? Aquí estamos en un especial de Recordando, sabido es que púgiles argentinos han viajado muchas veces a los Estados Unidos para disputar combates de títulos mundiales, combates de títulos regionales y muchísimas peleas fuera de campeonato. Aquí vamos a abocar y haremos un ranking de lo que para este canal son las 15 mejores victorias del boxeo argentino en los Estados Unidos con esta salvedad que remarcamos ante boxeadores locales, ante boxeadores estadounidenses porque ha habido muchísimos combates en los cuales los argentinos han enfrentado a púgiles de otras nacionalidades que no sean norteamericanos justamente en los Estados Unidos. Este es el ranking entonces de Recordando con los 15 mejores triunfos del pugilismo nacional en Estados Unidos, antes les pedimos que vuelvan a colaborar con nosotros para mantener este canal y que podamos seguir haciendo este tipo de informes con los George y todo lo que Recordando viene ofreciéndoles semana a semana. Aquí están las direcciones a donde poder mandar su aporte que realmente necesitamos y que valoramos muchísimo cuando llegan. Entonces empezamos, pueden opinar aquí debajo si están en acuerdo, si están en desacuerdo, si piensan que faltó alguna pelea, por ejemplo ya sé que algunos recordarán que en este ranking va a faltar la victoria de Jorge Fernández ante Denny Moyer o la de Maravilla Martínez ante Kelly Pavlik, pero Maravilla ha tenido otro triunfo que veremos cómo está en el ranking de las mejores victorias argentinas ante boxeadores estadounidenses en Estados Unidos. Aquí entonces arrancamos con este especial. Puesto 15, Alberto Lovel. El olímpico argentino, medalla de oro en Los Ángeles 1932 en peso pesado, ya como profesional en el año 37, le ganó por puntos al excampeón mundial semicompleto Maxi Rosenblum, justamente en el escenario donde logró el oro, el Olympic Auditorium de Los Ángeles. Puesto 14, septiembre de 1963, Miami Beach, Florida. La extraordinaria victoria del sanjuanino Gregorio Goyo Peralta sobre el vigente campeón del mundo de los medios pesados, Willy Pastrano, en una decisión unánime en 10 vueltas. En la revancha, ya con el título mundial en juego, Pastrano ganó por knockout técnico gracias a un corte de Goyo. Puesto 13, enero de 1996, otra vez en Miami. Pese a ser logrado en circunstancias fuera de lo común, por un choque de cabezas que truncó la pelea en el cuarto round, no deja de ser valorable el éxito de Juan Martín Coggi ante Frankie Randall en pelea revancha donde el átigo reconquistó el campeonato Welter Junior AMB con una victoria por puntos de la que el argentino se enteró en Camarines. Puesto 12, diciembre de 1995, Filadelfia. El estadio Spectrum, escenario de las peleas de ficción de Rocky Balboa, hizo de este knockout de Julio César Vásquez sobre Carl Daniels en el undécimo round, la victoria de un Rocky real. El santafesino, atrás ampliamente en las tarjetas, dio vuelta al combate de un solo golpe y reconquistó el título Super Welter de la AMB. Puesto 11, noviembre de 1990, Los Ángeles, California. Pocas consagraciones mundiales de un argentino tuvieron la contundencia que mostró Pedro X sobre el local Paul Banqui, quien cayó tres veces en el cuarto round para darle al argentino al campeonato mundial Super Gallo del Consejo en una actuación brillante del tucumano. Puesto 10, octubre de 1930, Madison Square Garden de Nueva York. Uno de los triunfos más significativos del boxeo argentino hasta ese entonces fue el que logró por puntos el ídolo Justo Suárez, el torito de Mataderos, al imponerse ampliamente al excampeón mundial pluma Luis Kidd Kaplan, éxito que presagiaba el primer título para la Argentina, sueño que truncó luego Billy Petrole noqueando a Suárez el año siguiente. Puesto 9, noviembre de 1983, Las Vegas. En el marco de la velada más significativa de ese año, con la pelea de Hagler contra mano de Piedra Durán en el fondo, Juan Domingo Martillo Roldán se ganó la chance de ir por el título contra el ganador gracias a este knockout inolvidable ante el clasificado mundial mediano Frank D'Animal Fletcher. La increíble contundencia del cordobés lo hace merecedor de este puesto en este ranking gracias a este knockout anestesiante. Puesto 8, mayo de 2013, Atlantic City, Nueva Jersey. Duelo de campeones fuera de título. El chubutense Lucas Matisse, vigente campeón mundial interino, superligero del consejo, destruyó en tres vueltas al monarca regular de la FIB, Lamont Peterson, en una actuación inolvidable y sobresaliente del nacido entreleu. Puesto 7, Madison Square Garden de Nueva York. Contra todos los pronósticos, el santafesino Carlos Valdomir se consagró campeón mundial FIB, CMB y AMB de peso welter al vencer por puntos al archifavorito Sab Yuda, en una promoción de Don King, que nada pudo hacer para evitar el fallo unánime en contra de su representado. Puesto 6, abril de 1979, Nueva Orleans. Un memorable y dulce desquite del inolvidable leopardo Víctor Emilio Galíndez, ante su vencedor del año anterior, Mike Rossmann, el bombardero judío, quien abandonó antes de empezar el décimo round y generó la reconquista del bonaerense del campeonato mundial semicompleto de la asociación. Puesto 5, noviembre de 1955, Madison Square Garden de Nueva York. El zurdo Eduardo Lauce, campeón sin corona, le pone freno a la ascendente carrera del gran Jim Fulmer, con un extraordinario triunfo por puntos. Paradójicamente, la política del boxeo de entonces impidió que el argentino tuviese la merecida chance mundial y Fulmer, dos años después de esta derrota, fue campeón al vencer a Sugar Ray Robinson. Puesto 4, julio de 1923, Jersey City. Un casi olvidado pero remarcable éxito del boxeo argentino en Estados Unidos, este de Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de las pampas, noqueando en ocho capítulos al excampeón mundial de peso pesado, Jess Wheeler, en lo que fue denominado Duelo de Gigantes. Esta victoria le valió al bonaerense su chance titular, dos meses después, ante Jack Dempsey en Nueva York. Puesto 3, diciembre de 2013, San Antonio, Texas. Bien arriba en el recuerdo por toda la previa y las bravuconadas del bocón e invicto Adrian Bronner, quien exponía ante el santafesino Marcos el Chino Maidana el título welter de la AMB, pero recibió una paliza memorable en 12 vueltas, cayendo dos veces y humillado en el ring en la lección más recordada de humildad y coraje por parte del bravo peleador argentino. Puesto 2, noviembre de 2010, Atlantic City. Ya había pisado fuerte ante un norteamericano, Kelly Public, meses antes, pero el mortífero knockout que Sergio Maravilla Martínez le propinó en dos vueltas a Paul Williams, vengando de paso una derrota del año anterior, quedó plasmado en la memoria colectiva, no solo de Argentina, sino del mundo entero. Puesto 1, agosto de 1980, Spokane, Washington. Para este canal, la victoria más importante de un argentino en Estados Unidos y ante un peleador local, la del chaqueño Sergio Palma ante Leo Randolph. Las razones las dimos varias veces, las reitero, porque fue en el patio de la casa del oponente, porque Randolph había sido campeón olímpico y era el vigente campeón supergallo de la AMB, por la contundencia feroz con la que Palma arrasó con el rival, y porque éste, tras la humillante derrota y con apenas 23 años, dejó de boxear. Palma le secó el ánimo. 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 Pueden opinar aquí debajo. Hasta el próximo knockout. Hasta el próximo recuerdo. Música Música